En la entrada al parque un tipo soplaba a través del hilo que envolvía un alambre, sueños de jabón No hay niño que ignore el vuelo de las burbujas al cielo desatando alas a la imaginación ¿Cómo tardará un buen rato sin lograr cerrar un trato? Le pagué con dos monedas mil recuerdos y quimeras por un frasquito azul como la ilusión Me halló un sendero lejano en donde los ojos profanos de la gente no me dieran sonreír Y colgué esferas al viento que duraban un momento y estallaban en colores que perdí Y al fin no me hallé dichoso sino todo lo contrario me dio pena no poder más disfrutar con el milagro de esos tonos que me harían el corazón Son pompas de jabón, son azules y moradas pompas de jabón Te invitan las carcajadas de un mundo maravilloso al que quisieras alcanzar Y a tocarlo te das cuenta que no habita este lugar De niño corrí atrás de ellas para probar su sabor Para atrapar los colores que no son más que ilusiones Perseguí a las redonditas o eran grandes o chiquitas Y hoy me niegan el encanto que me ofrecierán ayer Y aunque le pongo entusiasmo no he podido más que beber pompas de jabón Tentadoras y felices pompas de jabón De otros tiempos menos grises que atesoro en la memoria y que me llenan de emoción Ahí estaba haciendo pompas de jabón Pompas de jabón, son azules y moradas pompas de jabón Te invitan las carcajadas, son reflejos, son esferas que se han remontado al cielo Por el que ruedan ligeras rumbo al sol No he visto nada Solamente han sido pompas de jabón ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, no quiero hacerlo! ¡Venga!